Buenos días, en este vídeo os queremos mostrar cómo comprobar si tenemos bien realizada la instalación en una central SAM706. Es una central que se vende mucho y sois mucha gente la que nos llamáis que tenéis problemas a la hora de instalarla, que nos arranca el grupo, en fin, entonces con este vídeo os queremos mostrar qué señales tenéis que verificar para para comprobar que tenéis instalada correctamente la central. Entonces tenemos aquí un grupo montada con una SAM706, entonces os vamos a decir con un tester, vamos a comprobar que las señales que necesitas también correctas. Esta central lo que necesita para que arranque el grupo son las señales de parada de emergencia, baja presión de aceite y la carga de batería. A estas tres señales a la central le tiene que llegar estando parado el grupo negativo, entonces nosotros aquí en el grupo sabemos que funciona correctamente, vale, le damos aquí posición manual y arrancamos el grupo. El grupo arranca como veis sin ningún problema, vale, lo vamos a parar. ¿Qué es lo que pasa si una señal de esas falla? Pues vamos a simular que la baja presión de aceite no le llega, vamos a quitar el cable que llega a la borna número 13, que es la baja presión de aceite, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos, esperamos que se apague la central, la ponemos otra de hacer manual y vamos a ver qué es lo que hace. Como podéis comprobar el grupo no arranca porque falla la señal de presión de aceite. Para saber que las señales son buenas, lo que tenéis que hacer es con un tester verificar que le llegan negativo a las tres señales esta que os he comentado, que como veis aquí en el esquema, serían la baja presión de aceite, la parada de emergencia y la carga de batería. Entonces para verificar que le llega negativo, muy sencillo, con un polímetro entre positivo, que es la borna número 1 y la baja presión de aceite, que hemos dicho que es la 13, pues si veis el tester indica los 12,15 voltios de batería, es decir que a la borna de presión de aceite le está llegando negativo. Pues con estas tres señales, si le llegan bien el negativo que hemos comentado, no tiene que daros problema y tiene que arrancar el generador. Espero que os haya ayudado este vídeo y nos vemos en otros. Venga un saludo.